Porque sabemos que nosotros hoy día, si el Estado de Inglaterra realmente quiere entregar a todos los 50 mil personas que tienen el privilegio de conseguir, ellos lo entregan en inmigración y ahí está, aquí está mi base de datos, sabemos cada uno de los tres donde vive, punto, pero no lo han hecho, entonces no lo hacen y nos han prometido que nunca lo van a hacer, no, y esa es la responsabilidad que tienen entre el Estado y el gobierno federal. Es muy confuso, por un lado dicen que no vamos a compartir, por otro lado alguien dice que debemos compartir, y creo que fue parte de las propuestas de Inglaterra, que querían compartir la información, todo eso, pero nada de eso pasó, entonces vamos a estar al tanto, en cuanto sabemos nosotros qué es lo que va a pasar y de qué manera lo vamos a utilizar, nosotros vamos a ir informando, eso es lo más importante. Y será importante escuchar los motivos a la que quería hacer, porque si se implementa, será algo bastante grave, no para todas las personas, pero para algunas personas, porque los que tienen, más que nada, para los que tienen antecedentes penales, o los que tienen órdenes de importancia vigentes, por eso, si es importante ir informándonos y mantenerse informado. Algo muy importante, es si tienen una multa de un ticket, o algo que no han pagado, o algo que no están seguros si lo arreglar o no, es importante arreglar. Las cortes, por ejemplo, hay varios niveles de cortes, hay el Justice Court, que le llaman en esta ciudad, Ogden tiene un Justice Court, verdad, nada más ellos se cargan de cargos menores de tráfico, o a cargos menores de clase B, clase D, clase D, C, C, D y D, A, B, C, D, C y D, ¿verdad?, los Justice Court, depende de la misma dirección, hasta la clase B. Entonces, estamos en el Justice Court, que es algo diferente del Estado, del Condado, y están en las Cortes Federales. Entonces, muchas veces, un incidente de tráfico va al Justice Court. Ellos están generando dinero para la ciudad. Lo único que quieren, les interesa, es su dinero. Le pagas tus 150 de la multa, no tener eso, lo único que están interesados. No pagas la multa, entonces se te va sumando. Ok, después de 15 días, le ponen una orden de captura, la orden de la resa. Entonces, estás manejando, y de pronto, te para la policía, te llevan a la cárcel, ¿por qué? Porque tenías la orden de la resa. Porque después te quiere preguntar, ¿por qué no pagas tu multa? Y si llegas a la cárcel, te van a preguntar, ¿dónde está el migratorio? Ya hay malogratorio. Sí. ¿Qué es cierto sobre el rumor de que los padres de hijos indocumentados ya no van a poder inscribirlos en las escuelas? Eso es falso. Totalmente falso. A Newton no ha pasado nada. Totalmente falso. Que no hay que estar ahí en eso. En caso de la Corte Suprema de 1982, todos los niños tienen el derecho de ir a una escuela pública. Por eso, eso es algo de la constitución, es algo a nivel nacional. Utah no puede contribuir a eso. El E-Verify se está llevando a cabo ya. ¿Cómo? El E-Verify en las empresas. Bueno, ahorita vamos a hablar de E-Verify. Señora, ¿hay una pregunta? Sí, disculpe. Por ejemplo, con la ley de la 497. Si, por ejemplo, nos paró un policía que nos queda a buscar, o sea, le pregunta en su registro de la licencia que a ver que trae un privilegio y un privilegio automáticamente dice que no tengo papel y no tengo un privilegio. ¿El policía me puede llevar a la cárcel y ahí ve mi situación migratoria? Bueno, han dicho que el privilegio no necesariamente es un indicio de que el profesor no tiene documentos. Pero aparte de eso, bajo 497 no entra sospecho razonable. ¿O la policía chequea el estatus o no? Tiene que chequear el estatus de las personas detenidas bajo sospecha de felonías y de delitos menores de clase A. De clase B y clase C es discrecional. Pero claro, ese es el temor de todos. Steven Sancho quitó, quería dar la idea de que un privilegio supone un estatus indocumentado. Pero han quitado esas prácticas, esas cláusulas de Chile. Y por eso, lo que yo ya he dicho, creo que al principio es cierto. Yo comparo 427 con la política de Arizona. Pero reconozco que es mucho más suave. Y no debería tener las mismas consecuencias. De hecho, las personas que conocen a Arizona saben perfectamente que Utah no es Arizona. Incluso con 427. Pero por eso, la respuesta rápida, el criminegio no necesariamente indica el estatus indocumentado de la policía. Y por eso, la policía no debe indagar acerca del estatus migratorio solo porque el criminegio tiene un privilegio. Algo más, vamos a decir, la pregunta que la señora es. Cuando se trata de arrestar con la policía, lo más importante de todo esto es que hay que tener en la mano listo tu registro, tu conducir al día, tu seguranza. El carro, por mínimas razones a veces, ¿no? Se les va una luz porque quizás no más tienen ciertas horas de vida. Siempre estás chequeándole, asegurándole por más nuevo o más viejo que sea tu carrito. Y chequéalo, ¿no? Que estén funcionando las luzes. Así no te dan razón. Maneja, como Maricruz se lo maneja aquí a 10 millas por hora. Parece que hay una abuelita que está manejando aquí en Polajers. Oh, también Dora, a ver. Hay que manejar con cuidado, ¿no? Porque yo pienso que así te evitas, ¿no? No deben tener miedo, por favor, no tengan miedo. Nosotros pensamos, y yo confío. Estoy confiando de que la LCODU va a presentar la demanda. Esta semana que viene un invitado a una reunión porque vienen unos representantes de Washington. Entonces, cuando lleguen esas personas, vamos a hablar. No sé quiénes son todavía, pero voy a expresar. Una de las razones que estamos aquí es por lo mismo, ¿no? Para terminar el impulso de ustedes y ver cómo está pasando. Señora. Yo quisiera, por favor, aprovechar el tiempo que nos están dedicando a nosotros y adelantarnos al mes de mayo. ¿Cómo es que podemos protegernos en cada situación? Ya sabemos que tenemos representantes pésimos. Ya sabemos, quisiera yo, por favor, que nos adelantáramos ya al mes de mayo. ¿Qué podemos hacer? Otra pregunta que nos recomendaran aquí, en la ciudad de Onte, algún abogado bueno. Porque hay mucha publicidad de que yo, que yo, y que quisiera eso. Aparte, quisiera preguntarte hace como dos años, creo, ¿no, Claudio? En la iglesia de nosotros, en la iglesia a la que, gracias a Dios, este, participamos nosotros, en la iglesia de San José de Católicos, digo, no vengo a hacer propaganda de eso, este, se nos dio esta tarjeta. Yo quisiera ver qué tanto, si nos sirve o no, porque toda la familia lo traemos, pero a lo mejor, de nada, nos va a servir. ¿Quién de ustedes tiene la tarjeta del Consulado de México, que es? Pásame, por favor. Ay, ¿ves? Eso está bueno. Pásame, doctor. Es muy importante lo que dice la señora, y qué buena pregunta, porque a eso vamos, ¿no? Eso, no, ¿no tienes el otro de los derechos? No, oh, no, perdón. ¿Quién tiene los derechos? Hay uno que dice, yo tengo derecho a ser el propio, a mi llamada consular. Aquí está. No, tampoco es la matricula consular. No, hay uno de... Esta es la acela. Sí, esa es la acela. Mira, lo que es el Consulado de México, y voy a pedir a la gana, ahí está también preparado mi presente. Mira, el acela lo llevo hace varios años, que se llama mis derechos, ¿no? Y simplemente tú de presente le dices, ¿sabes qué? Estos son mis derechos. Aquí, eh... Ah, tienes. Aquí lo tienes. Aquí ya lo tengo. Ah, gracias. Eh... Entonces, pues, no... Mis tarjetas de derecho, en una una está en español y en otra está en inglés, eh... Y negarme a contestar sus preguntas. No voy a firmar ningún papel, yo quiero llamar o hablar con un representante de mi consulado, abogado, autoridad de la iglesia, o un representante comunitario. Y él, aquí la acela, le puso el número de teléfono de ellos. Entonces, esa es la iglesia. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque Mark dijo hace un rato, que a veces es mejor mantenerlos callados. Lo importante de esto es esto, ¿no? De que... Sí, bueno.